Pues buenas tardes a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Imperator Rome. En el vídeo de hoy vamos a comentar un exploit que me habéis comentado en el directo que existía y que lo estuvo haciendo ayer Lord Lambert para... Está intentando hacer una conquista mundial para sacar el logro de Pax Eterna. Supongo que lo conocéis muchos, pero... Uno de los logros más complicados es básicamente conquistar el mundo entero. Cosa que en sí suele ser complicada en los juegos de Paradox, pero... Si encima tienes en cuenta que son unas 8.000 provincias y que Imperator Rome duró unos 300 años, pues la cosa es extremadamente compleja y tienes que ir muy muy rápido. Entonces es un exploit que te ayuda bastante a hacerlo. Creo que hay alguna cosilla más que está haciendo, no es solo esto, ¿no? Obviamente el tío también es muy bueno jugando. Y la idea es la siguiente, ahora vamos a ver el bot, para que lo veáis, yo he flipado bastante. Pero bueno, es típico que se le cuela Paradox. Y no sé de hecho si esto lo han corregido en la última versión del juego, en la 2.0.2. Por si acaso yo lo intentaré en la 2.01, a no ser que haya confirmación de que esto sigue funcionando en la versión 2.02 que han sacado en el día de hoy, ¿vale? Entonces yo por si acaso lo probaría en la 2.01 si lo queréis intentar, ¿vale? La idea es que solo se puede hacer con los diálogos, ¿vale? Porque necesitas, y de hecho tienes que tener el DLC de Ares of Alexander. Necesitas sí o sí tener acceso a los nuevos bloques de misiones, ¿vale? Y la idea, por lo que he podido entender, es que tú completas una de estas misiones. Creo que tienes que completar sí o sí la de la visión de Antígono. Que es básicamente ponerte bien férreo, ponerte bien potente por toda esta zona, ¿no? Hacerte con un montón de provincias. Y una vez terminas la misión, se te tiene que desbloquear una de las nuevas misiones, ¿no? Y con la cual vas a empezar a desbloquear a saco invenciones. Invenciones, de modo que justo cuando estás empezando esa misión, justo cuando estás empezándola, que es un poco complicado llegar a ese momento, pero bueno, empiezas a conseguir invenciones, invenciones, invenciones gratis. De modo que en ese momento puedes conseguir desbloquear todas las invenciones del juego de golpe. Lo cual obviamente no te garantiza directamente la conquista mundial, pero eso luego la facilita mucho, ¿no? Con los avances marciales tus tropas van a ser mucho mejores, con los avances cívicos vas a ganar mucho más dinero en general. Con los avances de aleatoria tu país va a ser mucho más estable y tus personajes van a dar menos problemas. Y finalmente con los avances religiosos obviamente vas a tener menos problemas de religión, vas a convertir más rápidamente la gente a tu cultura, etc. Va a ser enseguida como se hace. Voy a poner el bot de Lambert, le podéis echar un vistazo a vosotros si queréis. Voy a bajar el volumen del juego de hace un segundo. Así que bueno, esta es típica cosa que si os queréis sacar el logro de Pax Eterna, probablemente sea el mejor momento en muchos años para hacerlo, ¿vale? Es típica cosa que os podéis aprovechar ahora mismo. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? A ver si puedo subir un poco la calidad. Vale, termina la misión de la visión de Antígono, como podéis ver. No sé si esto es exclusivo del Reino Antigonida. Obviamente la visión de la visión de Antígono es exclusiva del Reino de Antigonida. El tema es que tiene que coger la misión del Imperio Hellenístico, ¿vale? Y esta misión creo que se puede desbloquear con cualquier diadoco. Por lo tanto, creo que se puede hacer con cualquiera. Solo que igual con Antígono es el mejor país para empezar una campaña de conquista mundial. Porque probablemente es el país más fuerte o tiene una posición muy buena para empezar. Entonces, yo recomendaría hacer eso en cualquier caso. Pero lo que digo es que probablemente se puede hacer con Macedonia, con Egipto, etc. Ahí está. Pilla la misión. Sube aparte y coge la misión de arriba a la derecha del todo. Esa misión te da cuatro innovaciones de golpe. ¿Vale? Acepta el evento. Cancela la misión. La vuelve a coger. Vuelve a coger el evento de las cuatro invenciones. Pum, pum, pum. Todo el rato. O sea, igual esto lo han corregido con el hotfix de hoy, como digo, ¿vale? Pero obviamente esto te facilita muchísimo una campaña. Ahí tiene 28 invenciones. Pues balas militares y dice, pues las cojo todas, ¿no? Entonces, obviamente esto está muy roto. Si queréis hacer las cosas de forma legal, no es lo suyo, desde luego. Pero te facilita muchísimo la campaña. Y no sé si en concreto la conquista mundial, o sea, lo ideal. Esto en este contexto lo estamos planteando para la conquista mundial, para el Pax Eterno. Pero quizá hay otros logros que puedes sacar con los diadocos que gracias a esta facilidad que te puede dar, ¿no? Pues esto de tener todas las invenciones obviamente te va a facilitar bastante tus campañas, te va a facilitar bastante tus conquistas. No digo que yo lo vaya a hacer. Para nada. Igual lo probamos mañana en el streaming. Igual lo probamos. Puede pasar. Pero ahí está, tío. Entonces, si queréis aprovecharlo, yo creo que es buen momento, ¿no? Sobre todo porque hay ciertos logros que creo que les puede venir bien esta estrategia, esta facilidad, ¿no? Así que nada, sí, espero que os resulte interés. Creo que no voy a alargar más el vídeo. Obviamente lo interesante es, quiero decir, si otras misiones... O sea, lo interesante es, pillas todas las invenciones y una vez tienes todas las invenciones, pues profebes a seguir quizá con las misiones normales. Hasta que mientras empiezas a conquistar saco. O sea, creo que tus tropas están tan jodidamente rotas. Entonces, entiendo, ¿eh? Que tus tropas están tan jodidamente bestias que creo que pones stacks de 500 hombres, que es la unidad mínima, y vas conquistando con eso. En plan, no paras de declarar guerras y empezar a conquistar con eso. Pero obviamente es mucho más complejo que esto, ¿no? Porque tienes que mantener la lealtad de tus territorios. Fijaros que está en el 462. Apenas lleva 12 años de partida. Y fijaros que tiene ya todo el reino antiguo. O sea, esto es por otros asuntos, ¿no? O sea, porque esto, el exploit lo acaba de hacer ahora cuando ya tiene todo esto. Pero ya tiene todo lo que sería el Imperio Serucida, por ejemplo, ¿no? Tiene buena parte de Tracia, tiene parte de Egipto también. O sea, quiero decir que ya 12 años de partida, ¿sabes? Es como... Y ya se han agarrado probablemente las mayores amenazas que hay en la partida. Dejando de lado, obviamente, Cartago y más tarde Roma, que inevitablemente molesta un montón. Pero bueno, ahí está la posibilidad, ¿no? Para el que la quiera utilizar. Probablemente la probemos. No lo garantizo, pero bueno. Ahí está la ideal opción, por supuesto. Echarle un vistazo también al canal de Lord Lambert. Si os gusta Imperator Rome, creo que es el mejor creador de contenido de Imperator Rome. Tampoco es que conozca muchos, pero probablemente sea el mejor. Entonces, es un tío que controla mucho, sabe un montón. Y no sé cuánto streamea, pero bueno, sube partidas y tal. Y seguro que os puede molar verlo. Así que chicos, echadle un vistazo. Por supuesto, os he dado a Lord Lambert. Y nada más, cuídaros mucho. Espero que os resulte interés este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Bueno, siento que quedan 10 segundos para poder monetizar este vídeo. ¿Sabéis qué? Vamos a esperar pacientemente 10 segundos. Porque yo qué sé. Igual me ayudo 5 centimos con este vídeo, chicos. Venga chicos, gracias por pasaros. Chao, chao. Chao.